Tengo celos del sol, que sigiloso, se acerca tu ventana tras las retas. Y besando tus labios primorosos, una estela de luz, dorada de la. 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 Busco un consuelo para mis martirios. En pensar que otros puedan contemplarte. Y quisiera vivir para adorarte. Que se extinga la luz de tus enojos. Y me alumbren a mí solo tus ojos. Que se extinga la luz de tus enojos. Y me alumbren a mí solo tus ojos. Busco un consuelo para mi delirio. En pensar que otros puedan contemplarte. Y quisiera vivir para adorarte. Que se extinga la luz de tus enojos. Y me alumbren a mí solo tus ojos. Y me alumbren a mí solo tus ojos. Y me alumbren a mí solo tus ojos. Gracias.